Amiga, aprende a preparar el té de piña y canela para bajar de peso. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Amigas, y al final te tendré otro remedio fabuloso para tener una cintura de avispa, así que continúa viendo este video hasta el final. Esta bebida puede favorecer tu digestión y desinflar tu vientre. A la piña y a la canela se le atribuyen algunos beneficios para la salud. Beneficios de esta. El té de piña con canela evita que detengas líquidos. Es bueno para desintoxicarte. Sirve para desinflamar el estómago. Ayuda a trabajar mejor el organismo. Es ideal para adelgazar de manera rápida y efectiva. Puede servirte para mejorar la apariencia de tu piel. Se considera que el té elaborada con ambos ingredientes favorecen a la digestión, ayudando a desinflamar el vientre, por lo que suele ser utilizado para bajar de peso. Incluso, un estudio realizado por el Journal Agricultural en Food Chemistry en los Estados Unidos, ha demostrado que la casca de piña ayuda a sentir el cuerpo saciado por su contenido de fibras y polifenolis. Para prepararlo solo necesitas los siguientes ingredientes. Cáscara de una piña. Una raja de canela. Un litro de agua. Pon a hervir la cáscara de la piña y la canela en la cantidad de agua indicada durante 30 minutos. Una vez que hierva, apaga el fuego y deja reposar y enfriar. Tomar este té ayuda a desinflamar tu estómago y sentirte ligera. ¿Cómo se consume? Se debe beber de uno a dos vasos al día, de preferencia en ayunas y o después de la comida. Esto se hace solo 3 a 4 días a la semana. Uno sí y uno no. Recuerda que bajarás los kilos o las tallas que tú desees si tomas el té de manera adecuada. Además de esto, se sugiere una buena alimentación y ejercicios para fortalecer tus músculos. A continuación, otro remedio más que te podrá servir para adelgazar. Jugo de piña con pepino para tener cintura de avispa. El jugo de piña es uno de los jugos de frutas más utilizados para bajar de peso. Esta deliciosa fruta contiene un sinfín de propiedades que nos ayuda a bajar de peso. Es una fruta llena de fibra, agua, vitaminas y minerales. Gracias a sus componentes, es un excelente diurético, lo cual nos ayuda a eliminar el exceso de agua y desintoxicar el cuerpo. Por ser tan alto en fibra, mejora la digestión, disminuye el esteñimiento y desacelera el proceso de absorción de grasas y carbohidratos. El pepino contiene 95% de agua, por lo cual, al igual que la piña, el pepino es un excelente diurético que nos ayuda a depurar nuestro cuerpo. Es un excelente hidratante y es una buena fuente de vitaminas similares, como las cuales contienen calcio, magnesio, hierro, vitamina A, C y del complejo B, como tinamina, diflobaína y nacina. Si te interesa eliminar el exceso de grasa en la zona del torso y tener cintura de avispa, te comparto la siguiente receta. Ingredientes Media taza de piña Media taza de pepino Medio tallo de pulpa de aloe vera Una taza de agua Preparación Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta obtener un jugo espeso. Toma este jugo de piña con pepino por las mañanas en ayunas y úselo como complemento de un desayuno saludable y balanceado. Puedes tomar esta deliciosa bebida por las noches antes de cenar para depurar tu cuerpo por las noches. Esto potencializa los efectos quema grasa. Esta bebida debe ser utilizada únicamente como suplemento de una dieta balanceada y una rutina de ejercicio. No es reemplazo de ninguna comida y se puede tomar diario por un mes. Descansa una semana y regresa a tomarla. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Gracias por ver el video.